El siguiente evento tiene clasificación F de Fortnite, pesadilla descerebrada. Este otoño, la venganza es un plato que se sirve en oro. Venganza de Midas, las sombras se alzarán. Abróchense el cinturón, el mundo de los espíritus pisa el acelerador. Si no pueden derrotarlas, únanse a ellas. Y no se pierdan la fiesta ultratumba con Jay Baldwin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!